El día de hoy, 27 de julio, que es lunes, vamos a hacer varias compras de varias muestras de nuestro segundo pedido. En este caso, vamos a meternos aquí en nuestras órdenes, vamos a meternos a los que todavía no pagamos y vamos a efectuar el pago, por ejemplo, de esta botella portátil. Vamos a agregar el método de pago. Vamos a hacer el pago con nuestra tarjeta de crédito. En este caso, el producto cuesta $15 dólares, la logística cuesta $5 dólares, son $35. La orden es por $792.87 pesos, ya convertidos a pesos mexicanos los dólares. La comisión es de $23 pesos y es un total de $816.26. Vamos a pagar esta compra. Ya nos llegó también a nuestro celular la confirmación del pago. Entonces, en este caso, ya quedó el pago el 27 de julio. Estamos hablando que estamos en el pago, falta el envío, recepción y comentarios. Aquí tenemos dos piezas a $15 dólares, son $30 dólares, más el envío que dice XBO, nos costó $5 dólares, ya que estamos enviando lo de la fábrica del proveedor en China a nuestras bodegas en China. Son muestras nada más estas. Vamos a esperar a que nos llegue entonces. Vámonos con el segundo video entonces, del segundo paquete, que dice que este nos lo van a entregar el martes 18. Como les dije, antes estaba para el lunes 17, ya se recorrió. Este paquete pesó 7.50 kilogramos, por ejemplo. Este, por ejemplo, si vemos la descripción más detallada, vemos que el pedido se hizo el 8 a la 1 de 18 y el mismo 8 se recolectó. Este mejoró el tiempo de UPS porque en el mismo día, en el transcurso de horas, se recogió. A diferencia del primero que tardó 48 horas. Fíjese que este salió 3 días de diferencia, si no me acuerdo en teoría, y va más rápido, y es con UPS. Este ya salió de Shanghai, ya salió de Japón, y dice que está todavía en Estados Unidos. Llegó las instalaciones el día de hoy a las 10.28, que es 14 de agosto, y está programado para llegar el 18, que es martes. Es muy probable que me llegue primero el segundo envío por UPS que el primero. Vamos a ver cómo llega, ¿va? Como les digo, este mismo del día 8 lo recogieron. Voy a ver la primer guía, el primer envío, perdón. El primer envío se pidió el 5, y el 7 se recolectó. Y aún así, este del 8 le va ganando. ¿Por qué? No sé. Cosas de logística, cosas de UPS. Vamos a regresar con más comentarios. Cuando nos lleguen los paquetes, esperemos la próxima semana. Revisando nuestra página que estamos aquí, estamos revisando nuestro segundo paquete, del cual no me ha llegado correo, la verdad. Y me dice lo mismo, se debe pagar tarifas de importación para este paquete. Vamos a ver, pagar ahora. Este es del segundo paquete. Vamos a darle seguir. En este momento me llegó una alerta a mi celular, que ya quedó el segundo pago. Impregue mi recibo. Lo vamos a guardar como PDF también este. Aquí está el segundo pago que hemos hecho del segundo envío que compramos en Alibaba. Que son 11 muestras, si no me recuerdo. 12, ya no me acuerdo. Eso pago el mismo día, entonces. Es el 17 de agosto. Partido de instalaciones, el trabajo de Zúñiga, el 17. Se adeudan los cargos de importación para este paquete, se va a pagar ahora. Ya se ha pagado, facturó los cargos, el mismo día. Hay que estar pendiente de esto. Vamos a ver qué sigue entonces del segundo paquete. Y cuándo nos estaría llegando. Vamos a revisar la segunda guía. El segundo día también dice que se va a entregar el día de hoy. Entrea programada para el martes 18, antes del final del día. Vamos a irnos a la descripción detallada. Como pueden ver, llegó a México el 17. Llegó a México. Estados Unidos estaba el mismo 17, pero el 17 de las 7.26 de la mañana llegó a México, a Talajomulco de Zúñiga. Del 7.26 a las 12.31 pasó al escán de importación. Y a la 1.15 de 17, que fue el lunes, dice que el diseñador debe pagar los aranceles impuestos. Salió el proceso de Zúñiga de México, salió de las instalaciones. Los cargos de importación están pendientes en este envío. Llegó a las instalaciones en Guadalajara ayer a la 1.30. Yo pagué a las 6.30 de la tarde de ayer lunes. Se han pagado o facturado los cargos de pago contra la entrega de importación. El día ayer a las casi 12 de la noche, salió de Guadalajara, de estaciones de Guadalajara. Llegó a las 4 de la mañana del día 18 martes a Manzanillo. Y a las 8.45, casi 9 del 18, que es martes, salió de UPS para la entrega, afuera para la entrega. Y me van a entregar en el transcurso del día. Vamos a irnos entonces ahora a la facturación en el link que nos dieron. Ya le pusimos la segunda guía, nuestro RFC, la fecha me la pone automático, el monto también. Le damos enviar datos. SG Internacional, se me guardaron los datos, eso es bueno. El correo lo puedo cambiar si quiero. Por ejemplo, en este caso no lo voy a cambiar todavía. Forma de pago, sí, tengo que tener cuidado porque lo pagué con tarjeta de crédito. Adquisición de mercancías y le vamos a dar enviar datos. Le vamos a dar generar factura. Ahí se está generando la factura. Voy a descargar el PDF, voy a descargar el XML. Les invito a que descarguen de una vez en su momento. Ya te dice factura tu ticket y posiblemente me llegue esta factura y ese XML a mi correo sin necesidad de bajarlo. Pero yo lo quise bajar porque ya me llegó el de la primera compra. Y así de simple, así de simple como les digo, ya me llegó ahorita el correo. No sé si escucharon la campana que tenemos porque estamos grabando en una máquina. Y aparte tengo mi laptop, que esta laptop no es la que transmite. Esta laptop es la que yo veo o me apoyo a veces para mis apuntes, digamos. Entonces ahí veo mi correo, ya me llegó la segunda factura también de UPS con su XML independientemente que lo haya rescatado. Como ven, llegó en chinga. Yo recomiendo UPS porque me gusta lo automatizado. Y si se fijan aquí, yo traje una mercancía, traje unos productos que van a ver más adelante. Que les dimos una fracción arancelaria, son muestras, son una o dos piezas. Y no hubo problema para la importación. Bueno, no me dieron la opción de escoger pedimento global o pedimento personalizado. Voy a mandar un correo a mi asesor, quiero que me llegue a la paquetería para ver cómo me llega. Y decirle, oye, aquí está el impuesto, aquí está todo, pero hiciste pedimento o cómo me lo das. Me voy a decir, no, te lo hicimos por medio de la paquetería. No ocupas agente banal, así que por eso no te hice pedimento. Voy a ver cómo lo hicieron para ver si me pueden dar una copia del pedimento. Porque me interesa ver qué fracciones arancelarias asignaron ellos. Porque yo tengo unas fracciones arancelarias que asigné para saber que no me las detuvieran. Quiero ver si usaron la misma u otras. Bienvenidos importadores. El día de hoy vamos a abrir nuestro segundo paquete. La cual mi camarógrafo estrella me va a enfocar aquí abajo. Aquí tienen el paquete, es el segundo paquete que nos llegó. Este paquete, como pueden ver, llegó en buen estado. Se está manejando, aquí está ahí un golpe nada más, muy leve. Está distinta, está ahí la etiqueta. Se está marcando los impuestos, se está marcando los honorarios de UPS. Vamos a ver entonces también aquí que viene un documento en la caja que viene siendo la guía que nos mandan. Y nos mandan dos copias de la factura. De hecho vienen tres, creo que se quedan uno a ellos de repente. Son siete kilos y medio con un valor de 123 dólares. Este documento se lo vamos a escanear y se lo vamos a poner más legible. Para que vean su transferencia. Vamos a ver los productos que nos llegaron. El paquete viene bien, la verdad. Aquí tenemos un producto. Son dos piezas del mismo modelo. Traemos, no sé cómo se llaman estas. Estos son empaques de aire para que no se maltrate la mercancía. Una pieza de este producto. La caja viene un poco dañada, la verdad. Un producto acá. Otro producto acá. Más producto aquí. Más producto acá. Más piezas aquí. Más producto. Y ahorita vamos a ver a detalle todos los productos que vienen aquí. Vamos a ver qué llegó, ¿va? Vamos a revisar entonces esta compra que es de una botella con almacenamiento. Que nos costó al parecer 15 dólares la pieza. Son 30 dólares más el envío. Son dos botellas de almacenamiento que nos llegaron. Vamos a abrirlas. Tiene un empaque el cual se me volvió, es muy similar a la otra botella que ya vimos. Tiene un pequeño empaque que al parecer va aquí para que no se derrame el agua al momento de bladear, yo creo. Pero al abrirse me cayó. Ya se cerró otra vez ahí. No sé si a lo mejor no venía bien puesto. Y con la presión ya no se cae. No, no se se cae. Ya van dos veces que se cae. Este producto es muy económico, la verdad. Yo no lo recomendaría. Trae para almacenar un pequeño hueco. Puedes almacenar aquí unas llaves, dinero por ejemplo. Aquí hay una imagen que en esta parte se puede guardar ahí como pueden ver una llave, IFE, dinero. En esta parte trae como un clip. El material es muy corriente la verdad. No tengo otra palabra para describirlo. Yo no recomendaría comercializarlo. Francamente, se me hace una basura de producto, pero cada quien puede comercializar lo que quiere. Son muestras. La verdad, en la foto se ve de mejor calidad que lo que está llegando, francamente. Pero, al final se lo dejo a su discreción. Vamos a abrir el segundo bote. Este es de color rojo. Se ve más llamativo la verdad que el primero. Voy a abrirlo para ver qué pasa con la valvulita. Esta valvula no se cayó. Ya es ganancia. Entonces, francamente, voy a hacer la prueba del alcohol. Se me cayó. Digo, lo tiré. Perdón. Lo tiré para ver qué pasa si voy corriendo y se me cae o no sé. Pues no se quebró. Voy a hacer un segundo intento. Pues sí aguanta los golpes, la verdad, al menos. Claro, no trae agua, ya con agua y peso. Posiblemente también, ya sea otro show. Trae unos sujetadores de plástico. Los cuales aguantaron el golpe. No se quebraron. Pero aún así, yo no recomiendo este producto, la verdad. Ahora nos vamos a ir con la terminación del segundo paquete. Vamos a ver detalles. Este también se entregó el 18. Pero este se entregó el día 8. Son 10 días. A diferencia del otro envío, del primer envío, este envío llegó el mismo día y duró 10 días. En realidad, este, vía aérea debe ser de 7 a 15 días, un rango razonable si no tienes problema. Nosotros rastreamos siempre la guía. Aquí les está dando, usen la tecnología. De hecho, nosotros lo rastreamos siempre en la oficina. No hemos bajado la aplicación de UPS al celular. La verdad, no nos interesa, a mí no me interesan esas notificaciones. Yo me la paso mucho tiempo en la oficina, viendo correos, viendo cosas. Se me hace más fácil estar revisando mis pendientes. Pero, y creo que la aplicación de UPS para móviles es más, como que te envía notificaciones. Creo que es más fácil para ustedes, de repente, que andan corriendo. Pero aquí está todo detallado. Es la segunda compra que hicimos, vía aérea, de muestras. Y en esta compra, de hecho, venía un producto que posiblemente no pasaba, que era el HUB. Y aún así pasó, pero fue una pieza y fueron muestras. La verdad, no creemos mandar mucha mercancía vía aérea ahorita. Porque los costos están muy caros. Nosotros vamos a hacer los primeros envíos ya vía marítima. Y les vamos a compartir cómo es el proceso también vía marítima. Este es proceso vía aérea y no tuvimos ningún problema con UPS. Vamos a intentar hacer compras mayores. Ahora sí, ya no demuestras. Para que vean cómo es el proceso. Porque aquí el proceso fue con pedimento global. No fue con pedimento exclusivo. Y están por mandarme el pedimento global para esta operación. Vamos a hacer entonces la culminación de nuestras segundas compras. Que fueron una segunda guía de UPS con nuestra compra de las segundas muestras que trajimos vía aérea. Entonces, en este caso, aquí está la guía de nuestro segundo paquete. Que esta venía impresa en el paquete. Te lo mostramos porque la verdad no tengo ningún problema con los datos. Me vale. O sea, no tengo ningún problema. La guía ya llegó. Entonces, la verdad no me la pueden robar, que digamos. Entonces, esta es la guía con la que venía pegada en la caja. Esta es la factura que mandó mi proveedor chino, por ejemplo. Eran las segundas muestras con un valor de 123 dólares. Son 2,776 pesos. Aquí está la factura que nos hace llegar a UPS. No, sin antes mostrarle el pago de la tarifa de importación. Que aquí dice que... Ah, miren, este me llegó en inglés. Son 522. Si multiplico 2,776 por .19, me va a dar 527. Que son los 522. Con el tipo de cambio hay una variación, ¿va? Este, son 522. Si quisiera bien, a lo mejor el, ¿cómo se llama? El impuesto. Tendría que poner los 123 dólares por el tipo de cambio del pedimento. A ver si así me da exactamente. Son 2,747 por .19. Me dan 521.93. Que son los 522 exactos que me están cobrando aquí del pago de impuestos de anales. Aquí están viendo. Este solo es el pago, ¿va? De la tarifa de importación que le hicimos en línea, como vieron en el video. Esta es la factura. Aquí están los impuestos anales, que son 522 pesos. Y los honorarios de UPS, como su agente o anal, como paquetería, son 114 pesos. El IVA, total 654, fue lo que se pagó. Y este pedimento sí es el correcto. Como les digo, la paquetería lo importa con clave T1, que son importaciones o exportaciones de paqueterías. En este caso, son 25 bultos. Deben ser como unas 25 guías. Un bulto por guía, la verdad. El peso son 150 kilos. El valor son 2,871 dólares. Solo paga IVA. Aquí están las guías. Han de ser, como les digo, unas 25 guías más o menos. Este pedimento te dice aquí, por ejemplo, en observaciones, ampara mercancías de mensajería o paquetería. Con guías cuyo valor declarado es menor de 300 dólares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú mandas guías menores a 300 dólares, es muy probable que la paquetería nunca te diga nada y estén cruzando. Se aplica la tarifa para Estados Unidos, por ejemplo. Es esto. Aquí les voy a mostrar que es el nombre de UPS en que sale el pedimento. Las fracciones, como les digo, mencionan nada más una fracción genérica, digamos, por darle un nombre, que son para las paqueterías. Esa es una fracción especial. No es la fracción del producto como tal. Por eso te dice la paquetería. No me envíes cosas de difícil identificación. Te dicen que polvo, líquidos, textiles, porque a esa fracción no pueden ir y te niegan en el despacho. O te lo importan con pedimento, pero ya es otro show. Aquí dice el impuesto es de 19 del IVA. No sé qué país es este, la verdad, pero este es Hong Kong. Este creo que es Alemania, no estoy seguro. Ese es USA, por eso tiene la tarifa del 17%. Este es Hong Kong. Mercancía de Hong Kong, de USA. Mercancía de China, por ejemplo. Son 20 guías, al parecer. Quiero pensar que cada uno es una guía. Entonces, son 20 guías con 25 bultos. Así es como la paquetería te echa la mano en tus importaciones. Pero, tip, ojo. Ya les mostré, porque hay mucha gente que me dice, no sé ni qué guía es. Mira, aquí está la guía. Nunca me mandan una factura. El paquete llegó con dos facturas. Lo cuidaron en el video. El pago lo hice en el internet, en la página oficial de UPS. Me dieron mi factura. Después solicité. Eso sí, tienes que solicitarla. Y solicité el pedimento. Y me llegó el pedimento que el pedimento global no me sirve de nada. Quisimos hacer dos operaciones globales. Las próximas operaciones las vamos a hacer con pedimento exclusivo. Ojo, aquí les voy a dar un tip muy, muy grande. Que no debería de dárselo, la verdad. Pero bueno, hoy el día de hoy también ayudamos. Ahorita estaba robando mi computadora. Y estaba, le mando un saludo a mi amiga Yajaira. Me estaba diciendo que con una asesoría que le hicimos, pudo pasar una mercancía que no debería de haber pasado. Pero bueno, el tip que les puedo dar es que manden paquetes menos de 300 dólares. Así de simple. Para que la paquetería y con pedimento global solo van a pagar el 19% y la paquetería nunca les va a ser un problema de sus paquetes. ¿Va? Recuerden, somos Logística. ¡Gracias!